¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos sean a este nuevo vídeo. Gracias por visitar mi canal Cocina de Eldahí. Yo soy Eldahí y preparé estos tacos dorados de papa y en este vídeo te voy a mostrar cómo los preparé. Pero antes quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, es totalmente gratis. Activa todas las notificaciones para que te lleguen avisos cuando tengamos aquí un vídeo nuevo y seas tú una de las primeras personas en ver nuestro próximo vídeo. Ahora vamos a ver los ingredientes que necesitaremos para nuestra receta. Necesitaremos un kilo de tortillas de maíz, polvo de sal con ajo, polvo de sal con cebolla, un trocito de mantequilla o margarina, también vamos a necesitar media taza de leche de vaca, cuatro papas, aceite vegetal para freír y agua para cocer las papas. Y ya que tenemos listos todos los ingredientes para nuestra receta vamos a comenzar con la elaboración. En una olla pondremos las papas y vamos a agregar suficiente agua. Hay que tratar de cubrir totalmente las papas con el agua. Vamos a agregar suficiente agua porque vamos a dejar cocinar las papas por unos 40 minutos. Llevaremos esta olla al fuego y aquí vamos a esperar a que las papas se cocinen. Mientras las papas se van cocinando hay que cuidar de que siempre estén cubiertas con el agua. Después de unos 40 minutos vamos a revisar si las papas ya están listas. Para esto vamos a introducir un cuchillo en una de las papas y nos vamos a dar cuenta que las papas ya están bien cocidas cuando el cuchillo entra con facilidad y al momento de levantar pues la papa ya no se viene se regresa rápidamente al agua. Cuando las papas ya están listas las vamos a retirar del agua caliente y las vamos a colocar sobre un recipiente. Vamos a esperar a que estas papas se enfríen un poco y para esto yo las voy a ir partiendo en cuatro partes porque de esta manera se van a enfriar más rápido y me va a hacer mucho más rápido también retirar la piel más adelante. Hay que esperar a que se enfríen un poco y después comenzaremos a retirarles la piel. Es muy fácil quitar la piel a las papas, únicamente lo vamos a hacer con nuestras manitas. Ya que tenemos listas las papas vamos a poner a calentar un sartén a fuego bajo y agregamos la mantequilla o la margarina depende lo que vayas a utilizar. Al mismo tiempo vamos a agregar las papas que previamente les retiramos la cáscara. Después vamos a agregar el polvo de sal con ajo y sal con cebolla, lo vas a agregar a tu gusto. Posteriormente vamos a comenzar a machacar las papas, trataremos de formar un puré. Al mismo tiempo vamos a ir agregando la leche mientras vamos machacando todas las papas. Ya que hemos machacado muy bien todas las papas vamos a retirar este utensilio, el que nos ayudó para aplastar las papas. Voy a agregar el resto de la leche de vaca y voy a mezclar. Hay que mezclar por unos segundos para que estos ingredientes se incorporen perfectamente. Ahora lo que vamos a hacer es probar si esta mezcla de papa está bien. Vamos a probar si le hace falta sal, pues vamos a agregar un poquito más. Yo voy a agregar un poco más de sal con ajo y sal con cebolla. En este momento ya podemos suspender el fuego de nuestro sartén y vamos a mezclar únicamente para que esta mezcla se sazone muy bien con la sal, con ajo y cebolla que utilizamos. Ahora lo que vamos a hacer es en un comal caliente vamos a pasar por aquí las tortillas. Yo estoy utilizando tortillas del día anterior, así que para volverlas más flexibles vamos a pasarlas primero por un comal antes de hacer los tacos. Si fueras a utilizar tortillas recién hechas o recién traídas de la tortillería no será necesario pasarlas previamente por el comal, puedes hacer los tacos así directamente. Para comenzar a hacer los tacos vamos a colocar la papa de este lado de la tortilla. Vamos a poner aproximadamente una cucharada de esta mezcla que preparamos con la papa o puedes agregar la cantidad a tu gusto. Doblamos y de esta manera vamos a ir elaborando todos los tacos que nos salgan con la papa que hemos preparado. Gracias. 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 Así como vayamos preparando los tacos podemos llevarlos inmediatamente a freír. Vamos a poner a calentar suficiente aceite vegetal en un sartén. Esperaremos a que el aceite esté caliente, que alcance una temperatura alta y en ese momento vamos a poder comenzar a freír los tacos. Les vamos a ir dando la vuelta de un lado y otro para que se vayan dorando uniformemente. Y cuando ya se ven de un tono doradito ya estarán listos para retirarlos del aceite. Después de sacarlos del aceite los vamos a ir colocando sobre un colador de acero inoxidable. Aquí los vamos a dejar para que se les escura el exceso de aceite. Posteriormente los vamos a colocar sobre una charola. Vamos a colocarlos sobre papel absorbente de cocina antes de servir. Para el momento de servir vamos a necesitar los tacos. Los ingredientes necesitaremos queso fresco rallado, lechuga fresca, lavada y desinfectada, salsa, la que sea de tu preferencia y crema de leche de vaca. Y pues finalmente ya que tenemos todo listo vamos a preparar nuestros tacos para ya disfrutarlos. Puedes llevar todos estos ingredientes a la mesa y que cada uno los prepare a su gusto. ¡Gracias! 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 Espero que te animes a preparar esta receta y disfrutes estos tacos dorados de papa de esta manera como los he preparado en este video y los disfrutes. Estos ya están listos para disfrutarlos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!